CoinWeb con token CWEB es una plataforma de computación, hoy veremos qué es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre CoinWeb. CoinWeb es una plataforma de computación entre cadenas que tiene como objetivo ofrecer una verdadera interoperabilidad para el uso del mundo real. Para lograr esto, el proyecto ya está trabajando y acercándose activamente a empresas tradicionales con bases de clientes masivas con las que colaborar. El enfoque único de CoinWeb se basa en la arquitectura in-chain, que permite que las D-Apps creadas sobre la plataforma aprovechen al máximo la interoperabilidad de blockchain con menos compensaciones. La arquitectura in-chain demuestra que el estado de una cadena de bloques de una manera diferente, esto tiene enormes implicaciones para la plataforma CoinWeb y las D-Apps. Con este nuevo enfoque, es posible conservar las propiedades de las cadenas subyacentes y aumentar drásticamente la eficiencia y la utilidad de las D-Apps. Vemos que la tecnología de CoinWeb está siendo utilizada actualmente por dos proyectos DeFi seleccionados cuidadosamente. Desde diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, la tecnología de CoinWeb ha sido utilizada por más de 115.000 usuarios únicos y ha transmitido más de 1.4 millones de transacciones a las cadenas subyacentes que representan un valor superior a 89.5 millones de dólares en metas de tokens a través de proyectos construidos sobre la plataforma. La visión más amplia de la tecnología blockchain promete permitir la creación de una infraestructura que pueda automatizar y optimizar las funciones basadas en la confianza en la sociedad. Esto catalizará un cambio de paradigma en la forma en que las empresas, los gobiernos, las instituciones y las personas interactúan y operan. Esto requiere una base técnica capaz de respaldarlo. Y el equipo de CoinWeb ha identificado varios problemas claves que persisten, impidiendo que se produzca un cambio. Las aplicaciones descentralizadas deben poder acceder a una parte más grande de todo el espacio de solución blockchain y adaptarse a medida que se desarrolla, sin perder importantes propiedades de seguridad de las plataformas subyacentes. Hay limitaciones de los contratos inteligentes, lenguajes de programación limitados y datos de blockchain difíciles de acceder. Es por eso que la plataforma CoinWeb planea resolver todas estas limitaciones y problemas. Miremos sus características. La arquitectura única de la plataforma funciona el espacio de la solución de las cadenas de bloques subyacentes, lo que abre un enfoque innovador para resolver los cuellos de botella existentes. Vemos que tiene un acoplamiento fuerte único de blockchain, un despliegue uniforme en todas las cadenas de bloques, una ejecución paralela de contratos inteligentes de una cadena y en múltiples cadenas, una indexación de datos blockchain con fuerte seguridad y ejecución, y tiene contratos inteligentes reactivos. Esto nos lleva a conocer su página web, en la cual podemos conocer más datos relevantes. Miremos que ellos se declaran como una plataforma de computación entre cadenas, que solucionan los mayores problemas de blockchain. Están creando una tecnología blockchain utilizable que es más colaborativa, mejor conectada y accesible para todos. Vemos que están uniendo blockchain, ya que la tecnología de libro mayor distribuido se distiende a través de múltiples cadenas de bloques y sistemas diferentes. CoinWeb está unificando blockchains, cerrando las brechas entre soluciones e integrando nuevos avances técnicos al espacio. Es una solución segura, rápida y confiable y conectada para los mayores problemas que enfrenta blockchain en la actualidad. Y todo se ejecuta en la arquitectura in-chain de CoinWeb. Aquí nos explica los tipos de cadenas de bloques que existen, la cadena de bloques 1, cadena de bloques 2, cadena de bloques 3, 4 y 5, y vemos que ellos tienen una solución para cada una de estas. Vemos que aquí nos dicen cómo es de diferente el proyecto y lo que lo hace único, los cuales son 5 factores. El primero es el acoplamiento fuerte único de blockchain, ya que tiene un enfoque de CoinWeb que permite un alto grado de interoperabilidad, lo que le permite las aplicaciones que utilizan propiedades, funcionalidad e información de múltiples cadenas con menos compensaciones. De ahí está el despliegue uniforme en todas las cadenas de bloques, ya que utiliza el entorno de ejecución WebAssembly, que permite a los programadores seguir utilizando un lenguaje de programación y una cadena de herramientas con los que ya están familiarizados. En tercer lugar tenemos la ejecución paralela de contratos inteligentes, ya que es la tecnología blockchain que permite la adopción generalizada, su modelo de cálculo se escala horizontalmente, lo que reduce los cuellos de botella en la ejecución del código del contrato inteligente. El cuarto factor es la indexación segura de datos blockchain, ya que garantiza una fusión de información fácil y criptográficamente segura entre cadenas de bloques, lo que permite que las DIAB utilicen información fusionada en contratos inteligentes sin comprometer la seguridad. Y el último factor son los contratos inteligentes reactivos, ya que permite que las DIAB de múltiples cadenas respondan a eventos en las cadenas subyacentes y reaccionen a la fecha de cualquier otro contrato inteligente en tiempo real. Aquí nos dicen qué podemos hacer con CoinWeb, y nos dicen que es una emisión de toques entre cadenas, ya que mantiene las transacciones rápidas, seguras y líquidas, sin pasos adicionales o movimientos repetidos en múltiples cadenas de bloques. Tiene toques independientes de blockchain que pueden moverse fácilmente entre cadenas que permiten una fácil migración de proyectos en una cadena a otra. Permite la recaudación de fondos entre cadenas, DAO, toques de dividendos de cadenas múltiples y más. También facilita la integración de múltiples cadenas en una DIAB, tiene mercados de NFT y una NFT de cadena cruzada. Aquí podemos ver un poco de su roadmap, lo que ellos esperan a futuro. Miremos que para 2022 ellos planean lanzar su mainnet, una versión beta de su mainnet, sacar un monedero, sacar más aplicaciones y avanzar más el proyecto. De ahí para 2022, en el segundo trimestre, ellos esperan sacar los contratos inteligentes paralelos de cálculo y para 2023 llegar a tener un crecimiento bastante escalado. Vemos muy buenas predicciones para el futuro para este proyecto en el ámbito de su roadmap, ya que vemos que es un proyecto que va para el largo plazo y no planea estancarse en el corto plazo. Aquí podemos ver también unos números de este proyecto, ya que tiene 115.000 usuarios únicos, un valor de transacción de 91.5 millones de dólares, más de 1.4 millones de transacciones y dos integraciones de proyecto, lo que da a ver que con muy poco el proyecto ha logrado bastante. Y miremos que sus socios son KuCoin Labs, Shima Capital, Panda Capital, Morningstar Venture, entre otros más. Esto nos lleva a conocer los tokenomics del proyecto, el suministro máximo es de 7.600 millones de monedas. Vemos que un 38.40% fue destinado para la reserva de la compañía, 13.5% para los fundadores, 4.5% para el equipo y los advisors y 5.40% para los socios estratégicos, 3.70% para la ronda de semilla, 21.90% para la minería, vemos que es 0.30% para la venta pública, 5.30% para otra ronda estratégica y 7% para una ronda privada. Esto nos lleva a hablar sobre los números de este proyecto. Vemos que tiene un market cap que es alrededor de 32.4 millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a 31 millones de dólares. Si se preguntan dónde se podría comprar este token, la verdad yo solo lo he encontrado en MXC y no sé si estará en KuCoin. Por cierto, es un token RC20 por lo cual creo que también se puede encontrar en Uniswap. Esto nos lleva a conocer las predicciones de precio de este proyecto. Para 2022 DigitalCoinPrice prevé que el precio llegue a tocar 25 centavos, 2023 26 centavos, 2024 33 centavos, 2025 30 centavos, 2026 47 centavos, 2027 56 centavos y 2028 66 centavos. No son las mejores predicciones de precio, ya que si pasamos a ver su máximo histórico, este máximo histórico fue puesto el 30 de diciembre de 2021 en los 66 centavos. Vemos que esas predicciones son bastante malas a comparación al rendimiento del criptoactivo, pero la verdad es así la mayoría del tiempo. Hacemos mi opinión personal del proyecto, recuerdo que no soy asesor financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. La verdad CoinWeb se ve bastante prometedor a largo plazo y la verdad no encuentro muchos intercambios en los cuales se ha incluido este criptoactivo, por ende podría tener una gran revalorización a futuro considerando que se puede integrar fácilmente a varios otros intercambios en el largo plazo. Bueno eso sería todo por CoinWeb, espero que les haya gustado y como siempre nos vemos, adiós.